Una propuesta totalmente diferente a lo que habían planteado en la anterior, es similar en los porcentajes con respecto a los compañeros docentes, hay una diferenciación en adicionales y en código donde también supera lo que es la propuesta original, es una propuesta donde nosotros la vamos a ir a contemplar en el plenario provincial del Secretario General y del Consejo de Relativo Provincial para el día jueves, que en definitiva es una propuesta del 20% y que tiene también ítems que se van agregando a la propuesta integral. Nosotros qué es lo que planteamos ante la realidad de esta nueva propuesta que es integral, el día jueves nosotros tenemos el plenario y vamos a hacer una contrapropuesta, una propuesta integral desde la Asociación Trabajadora del Estado, donde hay muchos puntos que todavía no se han contemplado y que todavía falta para que nosotros podamos decir hemos avanzado o hemos dado un paso significativo que contemple a casi todos los trabajadores. ¿Esto está incluido lo del año pasado también o es únicamente esto? Es que la cuestión es que es lo fundamental. Nosotros cuando planteamos, planteamos tres puntos en esta paritaria. Primer punto es que ningún trabajador debía cobrar por debajo de la leña de la pobreza y que también era cómo recuperamos el poder adquisitivo perdido en el año anterior. Segundo punto, el instructivo para los trabajadores contratados de obra, que al 20 ya está la primera reunión. Y el otro punto que planteamos es la lentitud que venían las recategorizaciones, ya hay contestación para casi todos los organismos y venimos avanzando. Lo que sí no hay definición concreta es cuándo se van a abonar. ¿Se sigue dilatando y su mirada al respecto cuál es entonces? A ver, si se sigue dilatando y ahí se siguen habiendo reuniones y si seguimos avanzando lentamente, despacio no importa, porque seguimos avanzando y de beneficio, somos los trabajadores y trabajadoras. Ahora lo que vemos es que desde la primera reunión a la tercera hemos avanzado y esto tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo desde todos los sectores porque también es cierto de que la primer propuesta, que es una propuesta que fue rechazada totalmente, no tiene nada que ver con la propuesta que hicieron hoy, que es del 20% más los puntos que yo te vengo diciendo de estos tres adicionales que van por separado. Gracias. 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 Gracias.